La libertad para mí significa poder tomar nuestras propias decisiones de manera autónoma y obviamente sin poder perjudicar a las demás personas. Mi nombre es Erick Iván Reyes Hernández, soy estudiante. Diariamente tenemos que tomar muchas decisiones, entonces siempre escojo lo que a mí me parece mejor y que me gusta más. La democracia para mí significa poder escoger de manera justa entre todos, que cada persona sea tomada en cuenta para poder tomar alguna elección. Si una persona tomara solo la decisión, no habría democracia. Es importante la participación de todas las personas o al menos de la mayoría. Siempre que se tiene que hacer algo de manera grupal, se debe tomar la consideración, la opinión de todos los participantes para que podamos llegar a un acuerdo en común y tal vez no es lo que nosotros queramos, pero sí lo que la mayoría quisiera y que considera mejor. Yo definiría al INE con certeza, equidad e inclusión. El acto de que podamos votar es algo importante porque se nos toma en cuenta a toda la población, obviamente que cumplan con los requisitos legales y pueda existir una gran conformidad en cuanto a la mayoría de las personas para las personas que nos representan. Si el INE no existiera, consideraría que podría haber un gran caos porque no existiría una forma específica para poder escoger a nuestros gobernantes, entonces podría haber cierta injusticia al momento de llevar elecciones, si es que existieran. Gracias. Gracias. Gracias.